Las patologías de los ovarios son condiciones que afectan la salud reproductiva de las perras y pueden tener un impacto significativo en su bienestar general. Estas patologías pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo trastornos degenerativos, quistes y tumores, que pueden interferir con el ciclo estral normal y la fertilidad. El estudio de estas condiciones es crucial, ya que muchas de ellas pueden ser asintomáticas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Las alteraciones en la función ovárica pueden llevar a problemas hormonales, complicaciones en la reproducción y, en algunos casos, a enfermedades más graves, a través de un examen histopatológico y un análisis clínico adecuado. Es posible identificar y clasificar estas patologías, lo que permite implementar tratamientos oportunos y mejorar la calidad de vida de las perras afectadas. En esta presentación, exploraremos las diferentes patologías ováricas, sus causas, síntomas y opciones de tratamiento. Contenido Las patologías ováricas son un conjunto de trastornos que afectan la estructura y función de los ovarios en las hembras. Estas condiciones pueden variar desde alteraciones funcionales menores hasta enfermedades graves, que requieren intervención médica. Explicación Importancia de los ovarios Los ovarios son órganos reproductivos esenciales que producen óvulos y hormonas sexuales, como estrógenos y progesterona. Estas hormonas son fundamentales para regular el ciclo estral y mantener la salud reproductiva. Tipos de patologías Las patologías ováricas pueden clasificarse en varias categorías, incluyendo, trastornos degenerativos, como los quistes foliculares, que resultan de un desarrollo anormal de los folículos. Hiperplasia endometrial quística, una condición común que puede surgir de un desequilibrio hormonal. Neoplasias, como los tumores ováricos, que pueden ser benignos o malignos. Síntomas y diagnóstico Muchas de estas patologías pueden ser asintomáticas o presentar síntomas leves, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Los signos clínicos pueden incluir cambios en el ciclo estral, secreciones vaginales anormales y problemas de fertilidad. Relevancia clínica La identificación y tratamiento de las patologías ováricas son cruciales para la salud reproductiva. De las hembras, un diagnóstico adecuado puede prevenir complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los animales afectados. Objetivo de la presentación En esta presentación, se abordarán las diferentes patologías ováricas, sus causas, manifestaciones clínicas y opciones de tratamiento, con el fin de proporcionar una comprensión integral de este importante tema en la salud veterinaria. Los trastornos degenerativos en los ovarios son condiciones que afectan la estructura y función normal de estos órganos, resultando en alteraciones que pueden comprometer la salud reproductiva de las hembras. Entre los trastornos más comunes se encuentran los quistes foliculares y la hiperplasia endometrial. Quística Explicación Definición de trastornos degenerativos Los trastornos degenerativos se refieren a cambios patológicos en los ovarios que pueden resultar de factores como la edad, desequilibrios hormonales o condiciones ambientales. Estos trastornos pueden llevar a una disminución en la función ovárica y afectar el ciclo reproductivo. Quistes foliculares Los quistes foliculares son sacos llenos de líquido que se forman en los ovarios cuando un folículo no se desarrolla adecuadamente. Esto puede ocurrir debido a una falla en la liberación de la hormona luteinizante. LH Durante el ciclo estral, lo que impide la ovulación. Estos quistes pueden ser únicos o múltiples y pueden ser unilaterales o bilaterales. A menudo se observan en hembras vírgenes o en aquellas que son viejas y nulíparas. Los signos clínicos asociados pueden incluir estros prolongados y cambios en el comportamiento reproductivo Hiperplasia endometrial quística La hiperplasia endometrial quística es una condición caracterizada por un engrosamiento del endometrio debido a una exposición crónica a la progesterona. Esta patología puede ser consecuencia de la luteinización de quistes foliculares. Se manifiesta con un aumento en el tamaño y número de glándulas endometriales y puede llevar a la acumulación de líquido en el útero, lo que se conoce como mucometra o hidrometra. Si se produce una infección, puede evolucionar apiómetra, una condición más grave. Impacto en la salud reproductiva Estos trastornos degenerativos pueden tener un impacto significativo en la fertilidad y la salud general de las hembras. La identificación temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir complicaciones y Mejorar los resultados reproductivos Los quistes foliculares son una de las alteraciones más comunes en los ovarios de las hembras. Se forman cuando un folículo no se desarrolla adecuadamente y no se produce la ovulación. Esta diapositiva abordará la etiología Características Diagnóstico y tratamiento de los quistes foliculares Explicación Definición de quistes foliculares Los quistes foliculares son estructuras quísticas que se desarrollan en los ovarios a partir de Folículos que no han completado su proceso de maduración. Normalmente, durante el ciclo estral, un folículo se desarrolla y libera un óvulo. Sin embargo, en el caso de los quistes foliculares, este proceso se interrumpe. Causas de formación La formación de quistes foliculares puede deberse a varios factores, incluyendo Desequilibrio hormonal Una falla en la liberación de la hormona luteinizante LH Puede impedir la ovulación, lo que lleva a la acumulación de líquido en el folículo. Factores genéticos y ambientales La predisposición genética y las condiciones ambientales también pueden influir en la formación de Quistes Características clínicas Los quistes foliculares pueden ser únicos o múltiples y pueden presentarse de manera unilateral o Bilateral A menudo, se observan en hembras jóvenes o en aquellas que son viejas y nulíparas. Los signos clínicos asociados pueden incluir Estros prolongados o irregulares Comportamiento de atracción hacia los machos Cambios en la secreción vaginal Diagnóstico El diagnóstico de quistes foliculares se realiza a través de un examen clínico y técnicas de imagen Como la ecografía Que permite visualizar la presencia de quistes en los ovarios También se pueden realizar análisis hormonales para evaluar los niveles de hormonas reproductivas y Determinar si hay un desequilibrio Tratamiento El tratamiento de los quistes foliculares puede variar según la gravedad de la condición y los Síntomas presentados Las opciones incluyen Observación En casos asintomáticos Puede ser suficiente monitorear la situación Intervención médica En casos más severos Se pueden utilizar tratamientos hormonales para inducir la ovulación o En algunos casos Se puede considerar la cirugía para eliminar los quistes Los quistes de la rete ovary son formaciones quísticas que se originan en la médula ovárica Esta diapositiva explorará su definición Características Diagnóstico y relevancia clínica Explicación Definición de quistes de la rete ovary Los quistes de la rete ovary son quistes que se desarrollan a partir de los túbulos de la rete ovary Que son estructuras localizadas en la médula del ovario Estos quistes son generalmente únicos y están llenos de líquido claro Características estructurales Los quistes de la rete ovary suelen ser de pequeño tamaño y están revestidos por una capa de Células epiteliales cuboidales A menudo Se presentan como quistes simples Aunque en algunos casos pueden ser múltiples A diferencia de los quistes foliculares Los quistes de la rete ovary no están relacionados con el ciclo estral y no son funcionales Incidencia y presentación Estos quistes son más comunes en hembras adultas y pueden aparecer en cualquier fase del ciclo Ovárico La formación de quistes de la rete ovary no está influenciada por las hormonas reproductivas Lo que significa que pueden desarrollarse independientemente de la actividad ovárica Diagnóstico El diagnóstico de quistes de la rete ovary se realiza principalmente a través de técnicas de imagen Como la ecografía Que permite visualizar la presencia de quistes en la médula ovárica En algunos casos Se pueden realizar biopsias para confirmar la naturaleza del quiste Y descartar otras patologías Relevancia clínica Aunque los quistes de la rete ovary son generalmente considerados benignos y asintomáticos Su presencia puede causar compresión de los tejidos ováricos adyacentes Lo que podría llevar a irregularidades en el ciclo estral Es importante monitorear estos quistes Especialmente si se presentan en hembras que muestran signos de problemas reproductivos En esta diapositiva Abordaremos los diferentes tipos de tumores que pueden afectar los ovarios en hembras Su clasificación Características clínicas y su relevancia en la salud reproductiva Explicación Definición de tumores ováricos Los tumores ováricos son crecimientos anormales de tejido en los ovarios que pueden ser benignos o Malignos Estos tumores pueden surgir de diferentes tipos de células presentes en el ovario Incluyendo células epiteliales Estromales y germinales Clasificación de tumores ováricos Tumores epiteliales Son los más comunes y se originan en el epitelio que recubre la superficie del ovario Incluyen adenomas y carcinomas Tumores germinales Se desarrollan a partir de las células que producen óvulos Ejemplos incluyen teratomas y disgerminomas Tumores estromales Provienen del tejido conectivo del ovario Y pueden incluir tumores como los fibromas y los tecoma Características clínicas Los tumores ováricos pueden ser asintomáticos en sus etapas iniciales Lo que dificulta su diagnóstico temprano A medida que crecen Pueden causar síntomas como dolor abdominal Distensión Cambios en el ciclo estral y En algunos casos Signos de hiperestrogenismo La identificación de un tumor ovárico puede requerir una combinación de exámenes físicos Ecografías y En algunos casos Procedimientos quirúrgicos para obtener una biopsia Relevancia clínica La detección temprana de tumores ováricos es crucial Ya que los tumores malignos pueden diseminarse a otros órganos y afectar gravemente la salud de la Hembra Los tumores benignos Aunque menos peligrosos Pueden causar complicaciones si no se tratan Como torsiones o rupturas Diagnóstico y tratamiento El diagnóstico de tumores ováricos se realiza a través de métodos de imagen y análisis Histopatológicos La cirugía es a menudo el tratamiento principal Y puede incluir la extirpación del tumor o En casos más severos La ovariectomía El seguimiento postoperatorio es esencial para monitorear la recurrencia de tumores y la salud General del animal En esta diapositiva Discutiremos los métodos utilizados para diagnosticar tumores ováricos en hembras y las opciones de Tratamiento disponibles Explicación Diagnóstico Historia clínica y examen físico El diagnóstico comienza con una evaluación exhaustiva de la historia clínica del animal y un examen Físico Se buscan signos clínicos como cambios en el ciclo estral Dolor abdominal O cualquier síntoma que sugiera la presencia de un tumor Métodos de imagen Ultrasonido Es una herramienta clave para visualizar los ovarios y detectar la presencia de masas o quistes Permite evaluar el tamaño, la forma y la estructura de los ovarios Radiografías Aunque no son tan efectivas para visualizar tumores ováricos Pueden ser útiles para detectar metástasis en otros órganos Tomografía computarizada TC O resonancia magnética RM En casos complejos Estas técnicas pueden proporcionar imágenes más detalladas y ayudar a planificar el tratamiento Análisis de laboratorio Análisis de sangre Se pueden realizar pruebas para evaluar los niveles hormonales Que pueden indicar la presencia de tumores hormonales activos Biopsia La confirmación del diagnóstico se realiza a menudo mediante una biopsia Donde se extrae una muestra de tejido del tumor para su análisis histopatológico Tratamiento Cirugía La cirugía es el tratamiento más común para los tumores ováricos Dependiendo del tipo y la extensión del tumor Puede incluir la extirpación del tumor Tumorectomía O la ovariectomía Extirpación de uno o ambos ovarios En casos de tumores malignos Puede ser necesario realizar una ovariohisterectomía Que incluye la extirpación del útero junto con los ovarios Terapia médica En algunos casos Especialmente con tumores hormonales Se pueden utilizar tratamientos médicos para manejar los síntomas o reducir el tamaño del tumor Esto puede incluir el uso de hormonas o medicamentos quimioterapéuticos en casos de neoplasias Malignas Seguimiento postoperatorio Es crucial realizar un seguimiento después del tratamiento para monitorear la recuperación del Animal y detectar cualquier signo de recurrencia del tumor Esto puede incluir revisiones regulares y pruebas de imagen En esta diapositiva Se presentarán las conclusiones clave derivadas del estudio sobre los tumores ováricos en hembras Caninas Así como la importancia de los hallazgos y su implicación en la práctica veterinaria Explicación Prevalencia de trastornos ováricos El estudio reveló que un porcentaje significativo de hembras caninas presenta trastornos ováricos Con un 16% de los ovarios analizados mostrando hallazgos histopatológicos Esto indica que los problemas ováricos son comunes y deben ser considerados en la evaluación Clínica de perras Especialmente en aquellas de edad avanzada Importancia del diagnóstico temprano La capacidad de diagnosticar trastornos ováricos de manera temprana es crucial Un 37.5% de los trastornos fueron diagnosticados macroscópicamente Lo que resalta la utilidad de los exámenes físicos y de imagen en la identificación de problemas Esto sugiere que los veterinarios deben estar atentos a los signos clínicos y realizar evaluaciones Regulares en hembras caninas Variedad de trastornos Se identificaron diferentes tipos de trastornos Incluyendo quistes foliculares y neoplasias como adenomas y adenocarcinomas Esto subraya la diversidad de condiciones que pueden afectar los ovarios y la necesidad de un Enfoque diagnóstico integral que incluya tanto métodos macroscópicos como microscópicos Relevancia de la histopatología La histopatología demostró ser una herramienta esencial para el diagnóstico definitivo Con un 100% de los úteros y un 68% de las vaginas mostrando alteraciones Esto enfatiza la importancia de realizar análisis histopatológicos en casos de sospecha de Trastornos reproductivos Implicaciones para la práctica veterinaria Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones significativas para la práctica veterinaria Los veterinarios deben estar capacitados para reconocer los signos de trastornos ováricos y Utilizar un enfoque multidisciplinario para el diagnóstico y tratamiento La educación continua sobre las patologías reproductivas es fundamental para mejorar la atención y El manejo de las hembras caninas Recomendaciones futuras Se sugiere realizar estudios adicionales para explorar más a fondo la relación entre la edad, la raza y la prevalencia de trastornos ováricos Además, se recomienda la implementación de protocolos de diagnóstico más estandarizados Para facilitar la detección temprana y el tratamiento efectivo de estas condiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!